¿Qué es el oxígeno? Cuando uno fuma, ingresa sustancias que oxidan nuestras células. Nosotros, además del oxígeno, que también es un oxidante celular, al fumar ingresan muchas otras sustancias que aceleran y acrecientan ese proceso. Por eso es tan importante que en nuestra alimentación nosotros consumamos antioxidantes. Los principales antioxidantes los vamos a encontrar en las vitaminas A, E y C y también en algunos componentes vegetales que pueden estar presentes en el cacao, en el café, en el té, en el vino tinto. Además, tenemos que considerar que nuestra alimentación nos va a ayudar a reponernos para una alimentación saludable. Si deseas obtener mayor información acerca de tu alimentación u otros procesos para tratar esta dolencia, te invito a acercarte a nuestro sitio web, busca el programa Libérate del Tabaco.